Que purifica cada cual, a cada cual, a cada cual Que purifica cada cual, que se sumergue a él Oh, si rica fuente, fuente carmesí Recuerdo que un día, yo lavado fui El malechor se convirtió, se convirtió, se convirtió El malechor se convirtió, pendiente de una cruz Él vio la fuente y se lavó, y se lavó, y se lavó Él vio la fuente y se lavó, viviendo en Jesús Oh, si rica fuente, fuente carmesí Recuerdo que un día, yo lavado fui Mi pobre ser, mi pobre ser, mi pobre ser Y yo también, mi pobre ser, mi pobre ser La gloria es su gran poder, su gran poder, su gran poder La gloria es su gran poder, su gran poder, su gran poder Yo la gloria es su gran poder, su gran poder Yo lo lavado fui Se lavó, siempre, el pueblo del Señor Se lavó por siempre en ti, el pueblo del Señor Él vio la fuente, su gran poder Oh, si rica fuente, fuente carmesí Recuerdo que un día Dios lavado fui